capítulo 10 los ídolos de la enfermedad introducción nada externo a ti puede hacerte temer o amar porque no hay nada externo a ti tanto el tiempo como la eternidad se encuentran en tu mente y estarán en conflicto hasta que percibas el tiempo exclusivamente como un medio para recuperar la eternidad no podrás hacer esto mientras sigas creyendo que la causa de todo lo que te ocurre se encuentra en factores externos a ti tienes que aprender que el tiempo sólo existe para que hagas uso de él y que nada en el mundo puede eximir te de esa responsabilidad puedes violar las leyes de dios en tu imaginación pero no puedes escaparte de ellas fueron promulgadas para tu protección y son tan inviolables como tu seguridad dios no creo en nada de excepción de ti y nada de excepción de ti existe pues tú formas parte de él que puede existir excepto él nada puede tener lugar aparte de él porque nada excepto él es real tus creaciones al igual que tú representan una aportación para él pero ni tú ni ellas le aportan nada que sea diferente porque todo ha existido siempre que otra cosa puede alterarte salvo lo efímero y cómo puede ser lo efímero real si tú eres la única creación de dios y él te creo eterno tu santa mente determina todo lo que te ocurre la respuesta que das a todo lo que percibes depende de ti porque es tu mente la que determina tu percepción de ello dios no cambia de parecer con respecto a ti pues él no duda de sí mismo y lo que él conoce se puede conocer porque no se lo reserva sólo para sí mismo te creó para sí mismo pero te dio el poder de crear para ti mismo a fin de que fueses como él por eso es por lo que tu mente es santa que podría haber que fuese más grande que el amor de dios que podría haber entonces que fuese más grande que tu voluntad nada externo a tu voluntad te puede afectar porque al estar en dios lo abarcas todo cree esto y te darás cuenta de hasta qué punto todo depende de ti cuando tu paz mental se ve amenazada por algo pregúntate ha cambiado dios de parecer con respecto a mí acepta luego su decisión que es ciertamente inmutable y niégate a cambiar de parecer con respecto a ti mismo dios nunca decidiría contra ti pues si lo hiciese estaría decidiendo contra él mismo epígrafe 1 en dios estás en tu hogar no conoces tus creaciones simplemente porque mientras tu mente siga estando dividida decidirás contra ellas y es imposible atacar lo que has creado pero recuerda que a dios le resulta igualmente imposible la ley de la creación consiste en que ames a tus creaciones como a ti mismo por ser estas partes de ti todo lo que fue creado se encuentra por lo tanto perfectamente salvo porque las leyes de dios lo protegen con su amor cualquier parte de tu mente que no sepa esto se ha desterrado a sí misma del conocimiento a no haber satisfecho sus condiciones quién sino tú pudo haber hecho esto reconoce lo gustosamente pues en ese reconocimiento radica tu entendimiento de que tu destierro es algo ajeno a dios y por lo tanto no existe en dios estás en tu hogar soñando con el exilio pero siendo perfectamente capaz de despertar la realidad la verdad deseas realmente hacerlo reconoces por experiencia propia que lo que ves en sueños lo consideras real mientras duermes más en el instante en que te despiertas te das cuenta de que todo lo que parecía ocurrir en el sueño en realidad no había ocurrido esto no te parece extraño si bien todas las leyes de aquello a lo que despiertas fueron violadas mientras dormías no será que simplemente pasaste de un sueño a otro sin haber despertado realmente te molestarías en reconciliar lo que ocurrió en dos sueños conflictivos o simplemente descartarías los dos si descubrieses que la realidad no coincide con ninguno de ellos no recuerdas estar despierto cuando oyes al espíritu santo tal vez te sientas mejor porque entonces te parece que es posible amar pero todavía no recuerdas que una vez fue así más cuando lo recuerdes sabrás que puede volver a ser así de nuevo lo que es posible no se ha logrado todavía sin embargo lo que una vez fue aún es si es que es eterno cuando recuerdes sabrás que lo que recuerdas es eterno y por lo tanto que se encuentra aquí ahora recordarás todo en el instante en que lo desees de todo corazón pues si desear de todo corazón es crear tu voluntad habrá dispuesto el fin de la separación y simultáneamente le habrás devuelto tu mente a tu creador y a tus creaciones al conocerlos ya no tendrás deseos de dormir sino sólo el deseo de despertar y regocijarte soñar será imposible porque sólo desearás la verdad y al ser esa por fin tu voluntad dispondrás de ella ¿eh? y 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 Gracias por ver el video